Te compra tu vehículo, quince minutos y tu dinero está en tus manos o en tu cuenta. Dieciocho horas con veintidós minutos, ha estado siguiendo atentamente el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, el ingeniero Fernando Costa. Qué bueno. A quien nosotros le enviamos un saludo. Ingeniero, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Un gran saludo a todo Bolivia a través de su programa Estudio Estadio. Ingeniero, entiendo que usted tiene algunas aclaraciones que hacer respecto a este tema de los derechos de televisión y lo escuchamos atentamente. Algo que siempre es bueno, tener además la voz oficial, don Fernando, en cuanto a este tema que ha generado en la primera hora, bueno, un debate aquí en la mesa de Estudio Estadio. Sí, sí, es importante que demos nuestro punto de vista para evitar cualquier mala interpretación en un momento tan crítico para el fútbol boliviano como es la negociación de los derechos televisivos de las siguientes eliminatorias. Estados Unidos, México, México, Canadá, 2026. Mencionarles que hemos estado en una dura batalla por mejorar los ingresos de los derechos televisivos de las siguientes eliminatorias. Hemos tenido un inconveniente producto de una cláusula de preferencia que ha firmado la gestión anterior con la empresa Mediapro, que le da total prioridad para mantener las mismas condiciones durante el periodo eliminatorias 2026 y así sucesivamente. Entonces esto hemos expuesto a través del Congreso de la Federación Boliviana de Fútbol, ha sido puesto en debate y en consideración. La propuesta también que ha hecho relegar la empresa Mediapro por 7.2 millones de dólares como neto, libre de impuestos y hace valor. Como ustedes saben, la gestión de Don César Salinas ha firmado por 12 millones de dólares los derechos televisivos de Qatar 2022. Hubo una disminución significativa de esta oferta, por lo que nos hemos visto pertinente debatir en el Congreso y como resultado los miembros del Congreso de manera unánime decidieron rechazar esta oferta y rotularla y catalogarla de ofensiva para el fútbol boliviano, inclusive como un insulto hacia todo el fútbol boliviano. Por lo que nos hemos hecho asesorar con un estudio jurídico y con los abogados la Federación Boliviana de Fútbol y la única manera de ya desvincularnos de la empresa Mediapro, que hasta el momento no ha realizado una oferta justa y digna para el fútbol boliviano, es desarrollar y transmitir los partidos. Esto a través del fútbol boliviano y en principio queríamos nosotros o pretendíamos que el canal se active a partir de 2025, siendo toda una tarea de desarrollo durante la gestión 2023 y 2024, pero las condiciones que menciono no se exigen que activemos de manera inmediata el canal del fútbol boliviano. Ingeniero, ¿qué pasa con este artículo 12.5 que hemos hecho lectura? Dice, en el caso que el sedente no reciba ninguna oferta de un tercero, se entenderá aceptada y consolidada, dice, la última oferta remitida por el sesionario al sedente durante el proceso de negociación previsto en el apartado 12.1 que inicialmente no fue aceptada por el sedente. ¿Qué va a pasar con este artículo que uno entiende que lo amarra de pies y manos a la Federación Boliviana de Fútbol hacia la empresa Mediapro para que acepte este 7.200 mil dólares como el precio que ellos estarían otorgando por hacerse de las próximas clasificatorias al Mundial de 2026? Sí, Ramiro, a ver, todos estos aspectos han sido debidamente analizados por todo el staff jurídico de la Federación Boliviana de Fútbol. Contamos con un abogado especialista en derechos de telecomunicación, como es el doctor Carlos Aliaga. En nuestras filas es una materia para nosotros contar con un especialista en estos temas porque hay muy pocos especialistas en el país dedicados al derecho audiovisual. Nos hemos asesorado también un staff jurídico internacional dedicado a esta especialidad. Así que consideramos que estamos muy bien asesorados. Se ha tomado la determinación en base a las recomendaciones de ambos staff de que la única manera de desmaterializar esa cláusula que condena y embarga a todo el fútbol boliviano es desarrollar por cuenta pronta, siempre y cuando boliviano no reciba una oferta digna. ¿Ustedes esperan una oferta todavía de la empresa Mediapro? ¿Es probable que en un tiempo futuro pueda mejorar esta empresa y pueda acercarse a los parámetros que quiere la Federación Boliviana de Fútbol? Por supuesto, no solo está abierta para la empresa Mediapro, sino para cualquier otra empresa que se dedica a la explotación de derechos televisivos, a la transmisión y retransmisión de derechos de fútbol a nivel internacional. Tienen todas las puertas abiertas para sentarse a negociar con el fútbol boliviano, siempre y cuando las ofertas que tengan que realizar sean justas y dignas para los intereses del fútbol boliviano. Hasta el momento, esto no se ha dado. Lamentablemente, en la anterior gestión, ha aceptado cláusulas leoninas, cláusulas que vivan prácticamente el futuro del fútbol boliviano y es por ello que a este comité ejecutivo, a mi cabeza, y gracias al apoyo también del 100% de los miembros del fútbol boliviano, de la operación boliviana del fútbol, estamos viviendo la defensa a la búsqueda de una mejora sustancial en cuanto a los ingresos por los derechos de la elección. Como ustedes saben, la principal fuente de ingresos para no solo la operación boliviana del fútbol, sino cualquier asociación o federación de fútbol a nivel mundial, son los derechos televisivos, es la explotación y la transmisión de los partidos de fútbol, así que estamos, estamos, nosotros, si no salimos a entender estos derechos y luchar por mejorar estos ingresos, prácticamente estamos condenados a seguir en una pobreza transistana como la que vivimos actualmente como fútbol boliviano. Somos la federación más pobre de Sudamérica, por debajo de Venezuela, y esto no puede seguir así. Ingeniero, ¿cuánto sería una cantidad razonable que la federación debiera percibir por derechos de televisación? Bueno, yo le voy a dar una referencia, el fútbol chileno, la federación chilena de fútbol, ha vendido a la misma empresa, Mediapro, los derechos televisivos de Estados Unidos, México, Canadá, 2026, en 70 millones de dólares. No sé qué es diferente de tener fútbol boliviano cuando ambas federaciones juegan con los mismos rivales, Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, Perú, etc. Entonces, imagínense, recibir una oferta de esa manera y de esa magnitud realmente es un insulto para el fútbol boliviano. Nosotros, mientras yo esté a la cabeza del fútbol boliviano, no voy a permitir que nuestro fútbol sea insultado de esta manera. Ingeniero, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. David Heredia los saluda. Gracias, Ingeniero, por aceptar esta comunicación, además. A mí me preocupa esa cláusula que evidentemente amarró, y yo dije cómo, lo dije en la primera hora del programa, cómo es posible que se haya firmado semejante contrato en demérito de la Federación Boliviana de Fútbol. Es algo que hasta ahora no entiendo, pero más allá de esa circunstancia, ¿cómo va a hacerse por parte de la Federación? Y le pregunto a los que saben, es algo habitual en mí, le pregunto a los que saben, y en este caso es usted y los abogados que están al frente de la Federación con este tema, para que esta cláusula, que me parece absolutamente contraria a los intereses del fútbol boliviano, no pese de aquí a futuro, inclusive sopesando la posibilidad de que Media Pro diga, momentito, tenemos un contrato, tenemos que hablar. Bueno, la respuesta es bastante sencilla. Por el concepto, la cláusula o los derechos preferentes aplican cuando participa un tercero. En la propuesta que ha realizado el Comité Ejecutivo de desarrollar y explotar los derechos televisivos y los partidos que son propiedad del fútbol boliviano, de la Federación Boliviana del Fútbol, lo estamos haciendo, lo estaríamos haciendo a través del canal del fútbol boliviano, de manera directa. No interviene un tercero. Por lo tanto, de realizarse y de configurarse de esta manera, se estaría desmaterializando, desnaturalizando esa cláusula que, reitero, condena en este momento la futura del fútbol boliviano. Es lo que más o menos explicamos o debatíamos en la primera hora que la única fórmula pareciera que el canal del fútbol o la plataforma pase a ser un tercero que ofrezca un monto X por los derechos de la Selección Nacional para las eliminatorias. Don Fernando, ¿cómo está? Le saludo a Abraham Avcha. Gracias por participar acá en Estudio Estadio. Insisto, siempre es bueno conocer también la voz autorizada en base a este tema. Mi pregunta es la siguiente. ¿Hasta cuándo se va a esperar para tomar finalmente una determinación? Porque la última vez que lo escuchamos hablar de este tema de los derechos televisivos parecía que ya estaba definido que era la plataforma propia la que iba a transmitir los partidos. Hoy, evidentemente, lo escuchamos y decían bueno, estamos esperando una mejor oferta. ¿Hasta cuándo es el plazo límite para tomar una decisión final? Don Fernando. Buenas tardes, Abraham. Un gusto saludarlo. Primero, aclararle de que el canal del fútbol boliviano es un canal donde se va a transmitir de manera directa los partidos del fútbol boliviano, ya sea de la Selección Boliviana, ya sea del fútbol profesional a futuro, ya sea del fútbol de la División Aficionados a futuro, etcétera. Es una explotación y una transmisión de manera directa. Eso no es un tercero. Un tercero es quizás otra empresa de telecomunicaciones que quiera adjudicarse los derechos televisivos del fútbol boliviano o una cadena televisiva que quiera adjudicarse. Ahí sí aplicaría el concepto de la tercera parte impresora. ¿No es cierto? Perfecto. Mientras nosotros explotemos de manera directa y sea la Federación Boliviana de Fútbol, la que cobre, ya sea a través de la modalidad Interview o suscripción o, por último, de manera gratuita, ahí no interviene un tercero y es la misma Federación la que está explotando sus productos, sus transmisiones y sus derechos. En cuanto al plazo, bueno, nosotros no nos cerramos a ningún plazo, a ningún término. Estamos en pleno desarrollo de nuestro canal, de nuestra plataforma, están sufriendo mejoras considerables que si no recibimos una oferta hasta el momento o hasta dentro de 15 días, se va a tomar la decisión ya definitiva de transmitir el siguiente partido amistoso o los siguientes partidos amistosos a través de nuestra plataforma que les adelanto sufriendo mejoras considerables tanto en la facilidad de acceso como facilidad de pagos, facilidad de suscripción, etc. Se está haciendo un trabajo con especialistas tanto bolivianos como extranjeros para que nos garantice este desarrollo una calidad óptima y una transmisión también perfecta. Queremos evitar cualquier inconveniente como hemos tenido en la primera experiencia tanto en la transmisión como en la plataforma de pagos que en ese momento la hemos terciarizado a través de la empresa multipagos entonces reiterarles de que no tenemos ningún no nos sujetamos a ningún plazo mientras esperamos una buena oferta nosotros vamos a continuar con lo nuestro vamos a continuar desarrollando desarrollando nuestra plataforma y si no recibimos una oferta digna y justa para el fútbol boliviano se van a transmitir los partidos a través del canal del fútbol boliviano les puedo garantizar en base a las estimaciones que hemos realizado con nuestros especialistas comerciales con nuestros especialistas publicitarios solo vendiendo la publicidad que 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 de los nueve partidos oficiales más los amistosos que vamos a jugar como selección boliviana estaríamos generando más de la mitad de lo que ya ha propuesto la empresa mediante entonces esto ya huele a éxito la verdad el peor no nos puede ir mínimo vamos a salir aquí empates con la última oferta que ha realizado la empresa mediapro entonces las condiciones ameritan que realicemos un esfuerzo y nos arriesguemos porque se vienen mejores días desde el punto de vista económico en el fútbol llano justamente a eso a eso a eso quería ir la estimación si lo habían si lo habían hecho a cuánto llegaba hablaba usted por ejemplo de que Chile la federación chilena ha recibido una oferta de 70 millones de dólares evidentemente comparada con los 7.2 es insultante irracional irracional sí eso estamos de acuerdo por supuesto que estamos de acuerdo en ese tema pero la estimación cuánto es de lo mínimo a lo máximo no sé si se han puesto una cifra máxima de estimación y hacia qué mercado apunta la creación de esta plataforma de fútbol.bo para manejar los derechos de televisión apunta a que el éxito sea el mercado local o apunta a que el éxito sea en el mercado internacional en cuanto se trata de partidos de eliminatorias el mercado es tan grande estamos hablando como mercado primario todo el todo el continente sudamericano tenemos todo continente americano como primera como mercado primario no nos olvidemos la cantidad de residentes por ejemplo bolivianos que radican en Estados Unidos la cantidad de residentes argentinos que también radican en Norteamérica la misma Brasil la misma Argentina etcétera los latinos que viven por ejemplo en Europa los fanáticos que son los árabes por ejemplo para seguir el fútbol sudamericano entonces el mercado es muy grande muy grande yo le digo como referencia de memoria no le puedo dar muchos datos en este momento no estoy con la documentación a mano pero solo con vendiendo la publicidad estática dinámica y demás en los en el estadio Hernando Siles en los nueve partidos se han hecho estimaciones que vamos a superar la mitad de lo que está proponiendo o ofertando la empresa mediática entonces esta es una buena buena una buena proyección imagínense si logramos si logramos transmitir a través de la modalidad pay per view a todo el mundo estamos hablando de 207 países a nivel mundial todos interesados en seguir a Bolivia seguir a la selección argentina la selección brasileña a la selección ecuatoriana ¿cuántos ecuatorianos por ejemplo viven en Europa y cuando jueguen con Bolivia van a querer seguir a su selección los mismos ¿cuántos bolivianos viven en España o en Europa que van a querer seguir a su selección entonces la perspectiva y al contrario muchos escépticos piensan nosotros tenemos otra visión creemos que estamos en la cresta de la ola esta es la tendencia internacional hemos visto muchos canales internacionales o plataformas internacionales que están ya sumando sumando suscriptores sumando también ligas en cuanto a transmisión por ejemplo Star Paz FIFA Paz también está ya empezando a negociar con 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 para que se vayan sumando hemos visto también hace semanas la la declaración del presidente Gianni Pantino que mire ha sido similar a las expresiones que he brindado el presidente infantino está peleando también y luchando por una mejora sustancial en cuanto a los ingresos para los derechos televisivos del fútbol femenino ya ha mencionado lo mismo que nosotros mientras no tenga una oferta digna y justa para el fútbol femenino no va a ceder derechos televisivos a las grandes multinacionales que operan sobre todo en el primer continente ingeniero sobre este mismo tema quisiera yo puntualizar en una situación va a haber una diferenciación para el público boliviano porque siempre tenemos el eslogan las elecciones de todos las elecciones de los bolivianos va a haber alguna preferencia para el ciudadano boliviano que quiere mediante la plataforma observar a su representativo en cualquier ciudad del país absolutamente Ramiro estamos pensando muchas alternativas bastante accesible y para los escépticos también que decían que estamos limitando mucho el acceso a que el ciudadano boliviano el hincha del fútbol boliviano va a ver a su selección por el contrario decirte que cualquier persona que hoy en día tenga un celular puede acceder al canal del fútbol boliviano va a poder acceder al canal del fútbol boliviano y por ende va a poder seguir los partidos de su selección o de sus selecciones este es un inicio como todo inicio y todo emprendimiento al principio hay que realizar inversiones es por eso que habíamos firmado 5 30 bolivianos si no me equivoco o aproximadamente el primer partido porque hay que realizar inversiones pero seguramente vamos a desarrollar o vamos a lanzar al mercado tarifas muy beneficiosas para que todos los bolivianos en todos los rincones de nuestro país puedan hinchar por su selección puedan seguir a su selección y disfrutar de los partidos de la selección boliviana ingeniero una pregunta más de mi parte por favor el tema pasa por lo siguiente nos nos escriben también a propósito de esto de la negociación para los derechos se lo está haciendo de forma directa con otras empresas también o cabe la posibilidad de una licitación nosotros hemos hemos realizado hemos cumplido a cabalidad del convenio que ha firmado y el contrato que ha firmado en la anterior gestión hemos hecho llegar la solicitud de primera oferta a la empresa media pro la misma que ha sido de conocimiento público de conocimiento también de todos los miembros de la selección boliviana fútbol le reitero que ha sido rechazada por lo que se ha buscado una alternativa ya para desvincularnos de la empresa media pro porque consideramos que todas la mayoría de las condiciones que nos ha puesto en el contrato ya han sido aceptadas en su momento por la anterior dirigencia administradora del fútbol liviano han sido totalmente perjudiciales que embargan el futuro del fútbol liviano esto no puede continuar de la misma manera y hemos buscado una salida que ha sido bien estudiada desde el punto de vista jurídico desde el punto de vista técnico tecnológico y desde el punto de vista comercial esta propuesta ha sido como les he mencionado puesta a consideración del congreso se ha explicado a detalle en qué consiste este emprendimiento en qué consiste esta propuesta esta propuesta ha sido debatida y gracias agradecer a través del programa también una vez más el apoyo de toda la dirigencia del fútbol liviano porque consideran que las condiciones y las circunstancias nos obligan a realizar un riesgo de esta magnitud con una excelente predicción bien la última la tiene Freddy Rodríguez de Sao Paulo Freddy te escucha Fernando Costa presidente de la Federación Boliviana de Fútbol en esta entrevista exclusiva que estamos teniendo con él Freddy adelante qué tal don Fernando Costa gusto de saludarlo tengo dos consultas para hacer la primera usted acaba de mencionar el hecho de que este contrato Comedia Pro viene de una anterior gestión resulta que algunos dirigentes que están en esta gestión junto a usted a la presidencia y a la cabeza de la Federación tendrían que haber conocido de los detalles inherentes al contrato firmado con Miria Pro y aquí le menciono al director ejecutivo don Gastón Uribe que también estuvo junto a don César Salinas y después de la salida de don Freddy Tellez era el único que podía aclarar con anticipación este problema contractual que a mí me parece draconiano y es altamente perjudicial para los propósitos de la Federación esa es una pregunta y la segunda pregunta aprovechando esto de lo que usted acabó de mencionar con las transmisiones del canal de la Federación vamos a convenir de que entre los 10 países sudamericanos existe un ranking de las elecciones que necesitan de mayor inyección económica pero que en ese ranking se podrían dividir en tres grupos hay elecciones que no necesitan porque son las empresas multinacionales las que llegan con millones de dólares para ofrecer y ahí está la CBF y ha sido así usted mencionaba que nosotros estamos por debajo de Venezuela que ya es una triste realidad pero esto de la audiencia que según los estudios que usted tiene en mano garantizada en otros países que no sé el nuestro me parece que es una audiencia medio relativa porque es una audiencia que se tiene que cuantificar y solamente la podrán cuantificar a partir de una primera transmisión lo que para mí es un riesgo en materia de ingresos más allá de lo que genere la publicidad que la federación reciba como esponsoreo ¿cómo se puede trabajar ese aspecto con datos seguros oficiales y no con proyecciones de audiencia que para mí ese es el mayor problema? Sí respondiendo a la primera pregunta lamentablemente en la gestión de don César Celinas no se han cumplido ciertos ciertos ciertas políticas de buenas prácticas en cuanto a la firma de contratos adquisiciones etcétera en mi gestión le puedo garantizar de que las decisiones o las contrataciones de importante envergadura como lo han sido los derechos televisivos del fútbol profesional inclusive la adquisición de un generador que va a dar soporte al Hernando Siles han sido puestas a consideración de todos los miembros de la Federación Boliviana y son los miembros los que ahora toman la decisión y dicen bueno vamos por la adquisición rechazamos la adquisición aprobamos la propuesta de la empresa que es el pigo aprobamos la propuesta de cualquier otro proveedor o cualquier otra empresa que quiera tener vínculos comerciales vínculos con la Federación Boliviana de Judo entonces aclararle que en la gestión de Salinas ese contrato lo ha firmado César Salinas que en paz descanse no sé quiénes habrán asesorado en su momento el presidente Salinas eso lo sabe pero lamentablemente se ha firmado de esa manera no ha participado en la firma de ese contrato el comité ejecutivo así que no podemos exigirle que rindan cuentas a los ex-miembros del comité ejecutivo porque no han plasmado su rúbrica o han dado el aval quirografario en ese documento y no podemos hacer mucho al respecto lo que sí podemos hacer es ya cerrar la página nefasta de esta relación con esta empresa y mirar hacia adelante en cuanto a la segunda pregunta se han hecho estudios con especializados y le puedo dar un ejemplo vamos a hacer un imaginario la federación boliviana fútbol es el pero la federación boliviana fútbol es la absoluta dueña de los derechos televisivos del partido bolivia argentina hernando siles septiembre del 2023 la federación boliviana fútbol no cede de los derechos televisivos ni a la teleglobo ni a la telefe ni a ningún otro o ningún operador de cable como nos impide además el contrato sin que pase por mediapro estaríamos hablando de que aproximadamente son 41 millones de argentinos que van a querer ver a su selección boliviana a su selección argentina para ello van a tener que entrar al canal del fútbol boliviano y realizar el soporte imagínense que quedan solo 100 mil hinchas argentinas que quieran ver a su selección jugando con bolivia muchas gracias muy bien a ver creo que queda a mi me queda solamente una consulta ingeniero que va a pasar con los partidos de vuelta como se va a manejar los cotejos que cuando la selección boliviana juegue por ejemplo en el inicio de esta clasificatoria frente a brasil van a buscarse algunos acuerdos con algunas empresas o el resto de las eliminatorias como se va a manejar estamos abiertos a todas las propuestas ahora ya poco a poco están abriendo ya nos han contactado por ejemplo 12 productoras de partidos vienen con camiones de producción mezcladores cámaras nos ha contactado una empresa chilena una peruana y una argentina al enterarse de la noticia que la operación boliviana fútbol ha decidido transmitir estos partidos a través de su propio canal estamos recibiendo propuestas estamos escuchando y dialogando mucho con especialistas de la industria seguramente recibiremos alguna interesante propuesta o en su defecto está abierta la posibilidad porque esos derechos no son nuestros no son de la federación boliviana en algún momento lo hará y si las cosas van bien lo hará el mismo canal del fútbol boliviano adquirir algún derecho para transmitir un partido a través de su portal estamos abiertos vale 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 conclusiones entonces don Fernando creo que está el tema el tema claro van a esperar todavía están abiertos a una nueva oferta están esperando por una contra oferta digamos de Media Pro igual están esperando o abiertos a una oferta que llene de verdad los ojos y las pretensiones de la federación boliviana de fútbol en el contraparte si no se sigue adelante con futbol.vo que es la plataforma de contenido digital que se está que están desarrollando otra conclusión que creo que queda bastante bastante clara es que asegura que no va a haber ninguna complicación con esta cláusula que se mencionaba de Ramiro no no hay ninguna no habría ninguna complicación legal que creo que eso es lo que más nos preocupaba aquí en la mesa por ejemplo no no a ver por el contrario ok nosotros estamos yendo por el desarrollo de nuestra plataforma esa ya es una decisión y mandato del congreso pero no nos cerramos a nada ok fíjense que faltando 15 días del partido contra Ecuador recibimos una interesante oferta bueno nos sentaremos a negociar nos abriremos o transmitiremos en ambas modalidades religión abierta etcétera pero por el momento mientras no tengamos una oferta digna y justa voy a ser bien reiterativo en esta frase vamos a transmitir los partidos de la selección inicialmente absoluta masculina en el canal del fútbol boliviano de nuestra plataforma nosotros a través de todo el asesoramiento jurídico legal que hemos recibido y además por principio y concepto de la cláusula de preferencia o de los derechos preferentes solo aplica con la intervención de una tercera oferta momento en la propuesta se basa en que desarrollemos y explotemos por cuenta y eso desnaturaliza el concepto de derechos preferentes perfecto muy bien ingeniero muchísimas gracias por esta aclaración que usted ha realizado las puertas están abiertas acá de deporte total del selfie de estudio estadio de deporte total en el momento que usted quiera intervenir para que siempre nos pueda usted clarificar con la postura de la federación boliviana de fútbol muchas gracias ingeniero muchas gracias a todos ustedes un abrazo y un saludo a todo Bolivia igualmente ingeniero muchas gracias vale pausa y enseguida regresamos con más acá en estudio estadio los mejores momentos de la vida se disfrutan en sabor gaucho con la calidad y sabor que no se discute ahora en Obrajes calle 17 casi esquina 14 de septiembre llámanos al 2788-801 y a 7528-2088 ya tienes la tarjeta aquí nos vemos de Cine Center y mi teleférico aprovecha tus beneficios por cada recarga de 30 bolivianos podrás gozar de entradas a mitad